...de la reunión del presidente Álvaro Colón con la UNE en la finca Santo Tomás, el partido patriota señala al oficialismo de utilizar recursos del Estado para establecer su trabajo de campaña, violando así el recién firmado pacto ético electoral. El día de antier firmamos un pacto de ética y ya comienzan a romperlo los señores de los partidos oficiales, entonces me parece a mí que así van a continuar durante toda esta campaña en la cual ya están ellos. Es un pacto donde tenemos que respetar las leyes sectorales y bueno que se reúnan a planificar campaña en un lugar público del gobierno y es romper el pacto.